Por favor, en lo que se prepara, la proyección, queremos hablar, queremos primero proyectar lo que ocurrió desde el 2012, o sea la idea, no total, porque hay cosas que no conocemos de todo lo que, del 2012 hasta ahora, pero ha sido algo bien hermoso, yo digo que la misericordia del Señor y su gracia ha sido muy buena para nuestras vidas, dos años, escuche esto, es importante, por eso digo que la gracia de Dios, o sea, 2012 y 2013 el equipo de Corea estuvo entrando a Cuba, y yo exactamente en septiembre del 2012 entré aquí a las Tunas, yo no era pastor en las Tunas, no trabajaba en las Tunas, y estaba en Guantánamo, y Dios me guió a las Tunas, ciertamente lo hizo de esa manera, y aunque éramos representantes de una denominación importante en la ciudad de las Tunas, y estábamos a cargo de muchas iglesias, dejamos todo para venir a las Tunas, donde no había nada de esa denominación en ese instante, no existía, no se conocía, y vinimos como misión a plantar, a establecer, y el Señor nos ayudó, y en un tiempo no muy lejos, pudimos extender rápido la iglesia, la obra, el ministerio, y pasaron dos años, hasta que empezamos a hacer relaciones con los diferentes pastores de la ciudad, y un pastor que estaba a cargo del ministerio, lo recibía y compartía, yo, nos llevábamos por mucho tiempo, pero nunca supe de que él creía que Jesús era el Cristo, o predicaba este mensaje, no, él me decía solo, hay unos coreanos ahí que están viniendo con nosotros, y esto y aquello, pero ya me contaba de ellos, no de los que enseñaban y decían, bien, y en el 2014, entonces él me dice, yo quiero que tú vayas allá, vienen los hermanos Corea, quiero que estés, digo, ah, está bien, no hay problema, y de que se va a tratar, no, no, ellos son cristo-céntricos, el mensaje es solo Cristo, 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 no te preocupes, no hay otra enseñanza, no hay otra doctrina, o sea, esa fue la recomendación, dije, bueno, ok, no hay problema, vamos allá, de todas maneras, yo, como profesor de seminario, como la experiencia, la teología, la, 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 todo eso, yo puedo saber lo que si una gente es rara, o es extraña, o se enseña bien, o se enseña bien, así que yo ir, eso no me va a afectar, y le cogí a algunos pastores, estaba rolando, de ese tiempo estaba rolando, estaba el hermano José, de los que están aquí ahora, y le dije, bueno, vamos a escucharlo, y estuvimos escuchando ahí el mensaje, al escuchar el mensaje, yo recibí una respuesta, a mi problema, escucha, a mi problema personal, a mi problema, que pude comprender, que aunque, como Saulo, amaba a Dios con todo mi corazón, y celaba la obra de Dios, y hacía lo que tuviera que hacer por la obra de Dios, tenía un problema personal, que era imposible resolver, en todos los sentidos, aquellos, aquellas áreas que Satanás vencía, a mi vida, aquellas obras, carnales que vencían mi vida, y el pecado, que de una manera u otra, siempre tocaba a uno, por más que uno quería agradar al Señor, y por más que uno ayunaba, ayuno de 21 días, ayuno de 7 días, hay que decir, vamos a ayunar, el mismo diablo por allá, vamos a orar, y viene por acá, vamos a orar, yo veía a la hermana, que tiene un chofar, Emiliano, tuvo un chofar, y nosotros en ese tiempo empezábamos a hacer, empezábamos a decir, dame, préstame acá, Emiliano, el chofar, vamos a hacer guerra espiritual, y donde vivíamos era una ciudad bien alta, y a las 12 de la noche, salíamos a sonar el chofar, y para que, para que yo parecía como un ruido de un animal grande, y todos los vecinos a esa hora, bueno, ¿qué es lo que es eso que sonaba anoche por ahí? ¿Y qué es lo que es esa huya? ¿Qué cosa tan rara es esa? Y supuestamente nosotros estábamos batallando contra los demonios, contra los principados, y compramos, no teníamos mucho aceite para cocinar, pero compramos 5 o 6 litros de aceite, echamos cruces de aceite, y regábamos aceite por todos los caminos, y comprábamos un poco de sal, la tirábamos para adelante, cogíamos una flecha, la tirábamos lejos, y entre más lejos era la flecha, más grande iba a ser la bendición para el año, toda aquella brujería, nos metimos, aquello era diabólico total, pero creíamos que estábamos haciendo algo para Dios, lo hacía con todo el corazón, lo hacía con una fe de que era así, y venía este profeta, una palabra venía el otro, y así, bueno, todo aquello, y en todo eso, llega el Evangelio, y cuando llega el Evangelio, y yo veo, que yo estaba haciendo, y como yo me había desgastado con tanto esfuerzo para hacerlo, me acuerdo y todavía me siento el hombre más miserable de todas las vidas, me acuerdo y yo, recuerdo que Eugenio, que está aquí ahora de Colón, estábamos trabajando ya en Guantánamo, e hicimos una santa, escucha hermano, hay cosas que yo todavía, yo digo, bueno, no voy a emitir, estábamos dando una santa cena, no sé si se acuerda Eugenio, una santa cena, normal, como la hacemos nosotros, y como era, creíamos en ese poder, a veces yo escucho, no, esta gente no creía en poder, digo, si ellos supieran al nivel que nosotros nos movíamos en ese asunto de señales, de milagros, de prodigio, y corría, yo corría por todos los bancos, así, papá, importa, que si no te empujaba, te caía, de todas maneras, te iba a ir para el piso, todo eso lo hacíamos, y no importa, aquello era una locura, hermano, y estábamos en esa santa cena, que yo así, y como, como, como un algo así, escuchen lo que estoy diciendo, algo, voy a decir, sobrenatural, pero no voy a dar definición, si era de este lado o del otro, no voy a decir, no quiero caer en esa condición ahora, y los vecinos que estaban afuera, que estaban en su casa, que estaban cocinando, escuchen, salieron para la calle dando gritos, que es que eso que me pasa, que es eso que me entró adentro, y se llenó la iglesia de los vecinos, endemoniados, todo ahí, bueno, todo aquello nosotros lo hacíamos, y sabe que pensamos, que clase hombre de Dios, aleluya, a mi hay que respetarme, cuidado conmigo, soy el siervo de Jehová, no movíamos así, pero cuando entrábamos a la intimidad con Dios, cualquier cosa nos derribaba, esa era la verdad, delante de la gente, éramos los siervos del Altísimo, pero delante del pecado, delante de Satanás, delante de nuestra propia vida, nosotros sabíamos que éramos un engaño, yo sabía que era un engaño, y quería ser diferente, pero no era posible, no me era posible, hasta que llegó el Evangelio, y escuché que mi problema, a pesar de todo eso que estábamos haciendo, estaba predicando al pastor Cho, aquí en la Tuna, en la iglesia bautista, primera iglesia bautista, y recalcaba una vez y otra, que lo que era, era que yo estaba separado de Dios, y a pesar de todo eso, yo lo que era un hacedor de maldad, y yo decía, ¿por qué había maldad en eso? Si yo lo hacía para Dios, y él predicando, yo entre mi mente, diciendo, pero si yo lo que era, es mi vida, yo lo he sacrificado, es verdad, una vez más que otra, pero Dios tú sabes, este hombre está equivocado, pero aquello, y cuando se explica que es el Evangelio, cómo se hace el Evangelismo, y qué es el mensaje que hay que dar, ahí ya no hubo más resistencia, dije, yo fui parte de aquellos que crucificaron a Cristo, aunque no estuve presente ahí en la cruz, pero yo soy un anatema, yo soy un maldito, mira que le he hecho daño a tanta gente, mira que ha dañado la vida de tanta gente, mira que hay seminario de estos seminarios que hay, y después lo que yo enseñaba, cómo vivir en victoria, yo mismo caí en el mismo error, pero tristemente así hay cientos de miles, cientos de miles hoy, y los púlpitos están enfermos, los hombres que están detrás de los púlpitos enseñan algo incorrecto, entonces, en todo ese asunto, llegó el Evangelio, me salvó, el Señor me encontró, y a partir de ese momento, los hermanos que están aquí son testigos, fui para allá, todo lo que tenía que ver con otros mensajes, teníamos la máquina llena de todo tipo de mensajes, porque a veces era tanto el corre-corre por la obra de Dios, que no sabía que iba a predicar, y como, ¿qué predicó hoy? predico esto hoy, predico mañana aquello, predico santidad, predico poder, predico... Y como uno ya tiene la Biblia aquí, preparo un mensaje rápido, pero a veces no, ni siquiera eso podíamos decir, ¿qué hacíamos rápido? En lo que me voy bañando, me voy preparando, pongo en la computadora un mensaje, lo voy oyendo, y ya cojo la idea de lo que Dios va a darle esta noche al pueblo, y ahí mismo está predicado quien sea que fuera, lo cogí, ok, esto dice Dios, y así, repetidores, escuchando todo tipo de mensajes, que Dios no se lo dio, y que es el mensaje de la Biblia, y luego iba yo a darlo allá, y lo primero que hice fue deshacerme de todo lo que era natema, para mí, y dije, todo lo que no sea el Evangelio, fuera de mi máquina, fuera de mi computadora, fuera de fuera, todo completo, todo, le quería mostrar todos los libros proféticos, todos los libros de liberación, todos los libros de sanidad interior, todo, todo son honestos, los hermanos saben, hay arriba un cuarto cifre y lo subió todo, pero hay cantidad de libros, todo fuera, tengo el Evangelio, no necesito más nada. ¡Qué precioso! Todo esto ocurrió en el 2014, en el 2015, entonces ocurrió la evangelización de una región que fue prácticamente Oriente, y algunos pastores que venían del occidente, entró el equipo Corea, y 21 denominaciones estuvieron con nosotros, la iglesia, bueno, no va a ser usted, no lo sabe, en ese tiempo, un fraccionamiento como mucho, ahí se fueron los que no entendían, se quedaron solo ocho personas, y empezamos a trabajar con todas esas personas, y Dios hizo su obra, y su palabra permaneció, así como la ha pasado a Rolando también, que por causa de la predica y el Evangelio, ahí casi está solo, pero con mucha gente que lo ama, y en todas las regiones, dándole Evangelio. En el 2016 hubo la Evangelización Nacional, y quiero mostrarle, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! desde Gorea como llegó una semilla que vino desde un lugar tan distante y tan lejano cayó y está dando fruto no solamente en Cuba sino en todas las naciones porque aparece este árbol y salen varios árboles desde Cuba porque nosotros tuvimos la oportunidad no solo de ¿sabe algo? yo quiero decir algo aquí con mayor discreción el pastor Cho fue claro cuando él predicaba y él decía si solo una persona cree el evangelio y se le revela el evangelio yo y soy judicial yo no soy un hombre que miento yo no juego yo estoy diciendo que yo voy a dar mi vida por ese hombre yo voy a dar todo para que ese hombre pueda crecer y pueda salir y pueda y pueda avanzar y salvar a su país y bueno esto también impactó mi vida esto no había escuchado que alguien dijera yo soy capaz de dar mi vida por alguien para que haga la obra del señor hermano eso ha ocurrido no siendo todavía vamos a continuar proyectando ahora otras cosas por favor y esto ocurrió y ciertamente desde Cuba ya los hermanos de Cuba han podido salir a El Salvador han podido salir a Venezuela dos veces han podido estar en Colombia se ha podido estar en Guyana se ha podido estar en Estados Unidos y se ha podido estar en Corea han habido otros países que se ha querido incursionar y por razones de papeles y demás no ha sido posible y luego yo sé que al final de la conferencia se estará diciendo todos los planes que hay todavía para que nuestro país salga a salvar otras regiones de hecho y ahora África está ahí listo esperando para que los cubanos incursionemos a hacerlo así que vamos a ver otra presentación por favor mientras el hombre vive con problemas y todos los días se reina de más problemas pareciera que no hay forma de escapar de ellos rodeados de todo tipo de problemas económicos, alimenticios, globales, medioambientales médicos y humanos que necesita el hombre el hombre necesita un médico que sabe sus dolencias quizás un psicólogo que disuelva sus problemas emocionales o un político que va a violar con su seguridad económica, política y social tal vez el hombre necesita un hombre que lo libera de la catástrofe bueno puede parecer que sí pero Dios envió al Cristo verdadero rey, sacerdote y profeta para que resolviera el problema más importante del hombre estar separados de Dios también el resolver problemas del pecado de Satanás y la muerte que nos separaba de Dios el Cristo nos hizo libres para estar con Dios sólo Jesús el Cristo es la solución del problema gloria a Dios este es el mensaje que este es el mensaje que le predicamos y que hablamos cuando llegamos a las personas y la última presentación por favor ya vamos a ver la última presentación es que si no aprovechamos hoy y lo hacemos hoy es donde vamos no hay condiciones para hacerlo así que nos falta eso y luego el polvo el point por favor los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios sed a la luz y fue la luz a la orden de su palabra todas las cosas el día que Dios quedó al hombre a semejanza de Dios lo hizo paró mientras los fue con un corazón para cuidarlo pero el hombre y la mujer que ramparon el tacto se hicieron hijos de desobediencia enemigos de Dios esclaves del pecado la tierra fue maligida por su causa fueron separados de Dios ellos tienen el satanás y esclaves de la muerte y el pecado y no se hizo desgabar al hombre y envió su hijo que en la violencia nos grita con nuestra condena vencer a la muerte y es el único camino para enfrentarse con Dios todo lo que cree es reconciliar con Dios nos convocionó nos dijo ir y presentar este evangelio a toda criatura ir es hora es hora de llegar a la semilla es tiempo de buscar la buena tierra Dios nos dio al perro a Jesús como en Cristo el verdadero rey profeta y sacerdote Él solucionó el problema del otro estar separado de Dios es tiempo de ir y hacer discípulos es tiempo ir por el mundo predicar predicar el evangelio buscar al niño para que el niño sea reconciliado con Dios y con sus hijos y con sus hijos gloria a Dios gloria al Señor bien queremos así presentar de manera breve resumida todo lo que usted ha escuchado de las informaciones de los demás hermanos y de las demás provincias por eso preparamos una información gráfica con todas las informaciones esto no se porque hay informaciones gráficas a veces las personas piensan que no hay que dar datos o no hay que dar informaciones pero si no damos datos y no damos informaciones como podremos conocer a que nivel o a que paso se va evangelizando una región y cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que el Señor daba números exactos de cada cosa y daba números de cuantas tribus y daba números de cuantas personas estaban cuantos hombres y así él daba números exactos porque Dios le gusta dar a conocer las informaciones para que esto al final pueda uno tener una idea de lo que él estaba haciendo no queremos hacerlo como David que trataba de hacer un censo con un objetivo personal un censo para saber con que ejército contaba y eso sentirse fuerte no esa es la intención realmente la fuerza está en él y el ejército la fuerza la capacidad de liberar o de ganar no está en la cantidad sino en la calidad de personas que puedan estar haciendo la labor del Señor por eso queremos dar estos datos simples ya usted lo escuchó vamos a resumirlo pero hay detalles por ejemplo usted escucha que yo no estaba yo no era de Santa Clara y ahora estoy y hace tres meses yo estoy que ocurre hay algo que me ha ayudado mucho y espero que también a usted le pueda ayudar y es que aprender a ser guiado por Dios yo creo que es una es algo vital para la evangelización mundial hay muchos muchas cosas que tratarán de guiarte Satanás usará muchas cosas para tratar de hacer ineficaz la evangelización una de esas puede hacer que el corazón no quiera guiar el corazón el hombre que quiera ser guiado por el corazón por sus emociones o por una visible una necesidad visible por algo que esté a los ojos de él cometerá un error porque no hay nada más engañoso y no hay nada más perverso que el corazón siempre que un hombre piense o actúe movido por la intención del corazón esto va a ir mal por cuanto el corazón no puede guiar al hombre por cuanto el corazón del hombre es perverso y maligno Cristo dijo yo me voy pero no lo dejaré huérfano yo le enviaré el Consolador el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad entonces cuando entendemos que están vital para la revelación del evangelio para hacer la evangelización mundial si el Señor mismo lo está haciendo tiene que haber una guianza de él en cada uno de aquellos que quieren hacer la evangelización mundial y a veces parece cosas que no sucede parece cosa ilógica parece cosas duras o parecen cosas crueles o parecen cosas que no podemos comprender pero Dios nos guía de esa forma y de esa manera a veces si no si no volvemos eh extremadamente controladores cometemos error si si no si no volvemos si no volvemos extremadamente legalistas cometemos error o sea que hay que estar siendo sensible a la guianza de Dios para que Dios pueda hacer aquello que Él quiera hacer con cada uno de nosotros por eso estuvimos eh voy a poner un ejemplo ciego de Ávila estaba mi hermano de carne o sea el hijo de mi mamá y mi papá mi hermano querido el cual amo tanto pero cuando la iglesia del nazareno vino y se presentó y dijo no se puede predicar más este evangelio ustedes son una sede o tratada mira aquí está fuera fuera del concilio es que no queremos hacer otra obra no es nuestra intención no vinimos para hacer un concilio no es eso lo que nosotros perseguimos solo queremos no 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 usted tiene que definir ok si ya me está diciendo que define ya otra cosa ya hay yo decidí hace rato yo decidí por el evangelio bueno por tanto terminamos cuando eso ocurre hay una ruptura con amistades pastores amigos que uno tenía en esta en toda esta obra pero también hubo una ruptura familiar mi hermano fue uno de los pastores que yo formé yo lo formé el señor me ayudó a ganarlo para para en este momento decíamos para cristo y luego de eso en la avanzación mundial también fue un bol fue fue ganado pero llegó el momento de la presión llegó el momento la dificultad llegó el momento de que ya las misiones quedaban diez veinte cinco diez dólares y ahora en la sesión mundial no le da un salario a nadie no le da veinte pesos a nadie no da una ofrenda amor a nadie vamos y predicamos a la iglesia y no recogimos una ofrenda y ahora todo esto es algo que le preocupa a mucha gente no vivimos por la ofrenda no vivimos por lo que tengamos la vida del hombre no depende de lo bien que posea la vida del hombre depende de estar reconciliado con Dios y todo esto funciona de esta manera y llegó el punto en que había que decidir y él no tomó la decisión que yo tomé que es personal yo podía influenciarle yo podía ir diez veces sentarme con él hablar con él decirle muchacho mira te voy te voy a ayudar prometerle cosas no lo hice solo obré al Señor y que decidió él quedarse con la misión y a partir de y decir ahora que este mensaje es lo que enseña ahora la obra es el argumento que tiene ahora para decir muchas cosas que este mensaje es para los judíos ah no tú estás equivocado es para los judíos estás a tiempo puedes rectificar es mi hermano no estoy hablando de alguien que no conozco no estoy hablando de alguien de México o de Japón que vio una vez y se fue estoy hablando de mi hermano y mi corazón ahora podía decir pero ya tomó su decisión yo no podía ahora decir ok está bien no 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 eres mi hermano te sigo amando pero a partir de este punto esta es la verdad del evangelio y así ha sucedido con muchas cosas entonces automáticamente yo podía haber dejado a mi hermano ahí yo podía haberlo dejado y ayudado y al final es mi hermano y sabe como es y lo quiero ayudar y quiero que viaje y no 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 hay nada de eso es que no tienes el evangelio y si no tienes el evangelio no eres de Dios eres mi hermano pero no tienes el evangelio automáticamente le dije a Consuela por favor te toca asumir este reto él era parte del equipo de Camagüey está desarrollando un trabajo fuerte sólido el día a día ello y Rigo y Henry todo lo demás del equipo un trabajo constante fuerte y empezamos a orar al Señor Consuela le toca a usted a Ciego de Ávila después de haber orado ahí está toda Ciego de Ávila salvada así ocurrió con el centro estaba Leonel en el centro y el centro tuvo cierto crecimiento pero nos sentamos con el hermano Leonel y él bien decía yo no quiero yo no me voy de ahí y hay una diferencia es que nosotros algunos somos un líder fuerte en ese sentido que después que oramos a Dios y buscamos a Dios mira Leo tú eres mi hermano pero aquí no es ni por la amistad ni por que tú me caiga bien ni por que tú seas gordo y seas fuerte tú te vas porque te vas y ya no que yo no he orado yo si oré tú te vas ok voy a obedecer ahí se fue Leonel y se empezó a abrir algo o sea no lo hicimos por algo fue que Dios nos guió a este punto así sucedió también en 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 Vía Clara sucedió en Holguín y sucedió en Guantánamo en Miriam quería poner a una persona en Guantánamo y yo quiero ponerle un momento no es así o sea porque le cuento estas cosas porque cada uno de los líderes que está aquí de cada región cada uno de los líderes que está aquí de cada país hay algo importante amado hermano es ser guiado por Dios como Dios te está guiando hasta qué punto él te está él está haciendo la organización mundial de qué manera de qué forma hasta qué punto somos sensibles a hacerlo a veces podemos tener todo el ánimo del mundo toda la voluntad del mundo todo el deseo del mundo pero la pregunta es Dios quiere guiarnos a eso acaso Pablo no quería ir a algunas regiones acaso no tenía ímpetu y deseo de ir a algunas regiones acaso Dios no quería que también esas regiones fueran salvas pero sin embargo el Espíritu le dio no y lo movió donde a otra región entonces cuando entendemos y vemos toda esta guianza de Dios hay algo imprescindible en la vida de uno como creyente y en la vida de alguien que quiera hacer la educación mundial Dios quiere hacer la educación mundial en Cuba en cada país del mundo allá en Italia pero aquí como lo voy a hacer Señor de qué manera lo voy a hacer de qué forma dónde están los dignos que tú quieres que yo no estamos para perder el tiempo alguien decía hoy que había que buscar a cuatro yo sigo diciendo que hay que buscar a uno porque podemos buscar a cuatro diferentes pero si los cuatro esos pueden ser de todas maneras pero si no son dignos hoy mañana o pasado es el digno es la buena tierra exactamente la escritura dejó el modelo busca la buena tierra y lloramos por aquellos que estuvieron con nosotros y que no están con nosotros lloramos por aquellas personas que tuvieron mano a mano en el inicio de todo pero vino la aflicción vino la persecución religiosa vino la confrontación vino la familia y ellos dijeron yo sigo creyendo que Jesús es el Cristo y no importa yo sigo haciendo la educación mundial pero no me uno a ustedes o sea yo he tenido serio conflicto con eso porque yo digo es que no es es que tú eres la iglesia yo soy la iglesia como es posible que ahora tú creas que Jesús es el Cristo y tú no hagas la educación mundial como es posible que tú creas ahora que Jesús es el Cristo y tú vives encerrado en tus cuatro paredes queriendo engordar con el material de la veintiuna de las doce la treinta y tres y tal vez ahora las veintisiete queriendo engordar a tus ovejas y queriendo prepararlo a ellos para que si tú eres de la iglesia mundial si tú has creído que Jesús es el Cristo es para salvar las naciones no es para ser una iglesia no es para ser una denominación no es para ser un grupito es para salvar un país es para salvar una región es para salvar el continente es para eso y eso a veces es difícil pero tenemos que enfrentar esa parte y tenemos que decirle a las personas creíste el mensaje constantemente nos encontramos por lo menos ¿cómo nos encontramos? nos encontramos si yo sigo allí pero yo sigo creyendo en mi corazón yo lo creo yo lo creo para mí yo no puedo la obra me dice que no pero yo lo creo en mi corazón hermano yo sigo creyendo en el Señor Cristo le digo mi hermano es que nosotros no se nos ha concedido tan solamente que creamos que Jesús es el Cristo es que cuando creemos el Evangelio tenemos que obedecer a esa fe que decimos que creemos y cuando los sacerdotes obedecieron a esa fe tenían cantidad de rituales de responsabilidades de cosas que hacer y cuando obedecieron la fe y entendieron que en Cristo todo estaba resuelto ellos tenían que dejar de hacer el sacrificio tenían que dejar de derramar sangre tenían que dejar de hacer todo lo que como sacerdote la ley establecía que hiciese porque en Cristo todo estaba resuelto él es el Cordero perfecto él es el sacrificio perfecto ya no se falta más sacrificio ahora tengo que obedecer eso y cuando yo obedezca eso acaso las personas que están acostumbradas a verme hacer eso me van a estar de acuerdo conmigo acaso las personas que me indicaban que me tocaba hacer eso hoy y yo le diga esto me van a estar de acuerdo no ahí mismo entra la situación todo eso se ha pasado en todo el país pero vuelvo a decir no se me concede solo el creer sino también el padecer por él así que damos gracias a Dios vamos a pasar por favor si está ahí ya listo ok un momentico un momentico si sigue si sigue me llamaron un segundo para que también pasara ahí atrás y cuando salí que me trajo un momento me dicen que me hayan también llamado aquí para que diera el informe por favor perdónenme no estoy venido está bien parece como una coincidencia quiero que me perdonen no estaba aquí en ese momento salí un momento de atrás y luego me da la oportunidad voy brevemente a esta situación bien por favor continuemos bueno esta es la región occidental total de municipios de toda la región 62 ha alcanzado 23 no ha alcanzado 39 por ciento de municipios ha alcanzado 37.1 y movimiento de la palabra 2.218 así está Pinar de Río esto fue lo que la mano de Pinar de Río ya usted lo escuchó decirlo vamos a continuar y aquí está gráficamente demostrado los municipios alcanzados Consolación del Sur Pinar de Río San Juan y Martínez Mantua y San Luis estos son los municipios alcanzados municipios no alcanzados La Palma Viñales Minas de Mata Hambre Guane Sandino y los palacios ahora importante Minas de Mata Hambre ahora durante estos 3 días se llegó a Minas de Mata Hambre nosotros específicamente estuvimos en ese lugar y fue un tiempo maravilloso bien movimiento de la palabra realizado 205 dignos encontrados 8 denominaciones participantes 8 municipios alcanzados 1 esto es Artemisa total de municipios 11 alcanzados 5 no alcanzados 6 y por ciento de municipios alcanzados 45.5 por ciento movimiento de la palabra 180 municipios no alcanzados de Artemisa el Mariel Bauta alcanzado de Artemisa el Mariel Bauta el Caimito Artemisa y San Cristóbal los no alcanzados son los siguientes San Antonio de los Baños el Guajay Bahía Onda Candelaria Alquizar Guida de Melena vamos ahora a ver este punto movimiento de la palabra realizado 200 dignos encontrados 14 denominaciones participantes 6 municipios alcanzados 2 esto es la Habana total de municipios 15 alcanzados 6 no alcanzados 9 por ciento de municipios alcanzados 40 movimiento de la palabra doscientos cuarenta mi hermano eh hablando específicamente de la Habana eh es bueno comprender algo a veces uno por más que quiera no puede y aunque la revelación para muchos dice que es progresiva y que si hoy no mañana si todo es posible se va a hacer cuando Dios y yo creo que la revelación para la salvación tal vez sí pero en cuestiones de servicios y de dignos encontrados verdaderamente es bien es bien importante poder establecer a dignos en la Habana no ha dado mucho problema por eso porque aparentemente encontrábamos un digno pero no era el digno y empezamos a trabajar y a poner responsabilidad en personas que al final se quedaban dando vuelta ahí en algo inconcluso y uno confiando de que había un digno eso como que no se avanzaba si vamos a tener paciencia pero tenemos que correr con paciencia pero hay que correr con paciencia pero hay que correr usted no había corrido con paciencia escuchen usted sabe lo que es correr con paciencia quien corre con paciencia es correr una carrera de larga distancia de maratones inmensos y largos donde no desmayes correr con paciencia bien continuamos y municipios no alcanzados regla guanabacoa cotorro bollero la isla playa cerro plaza de la revolución continuamos y vamos a ver ahora que el movimiento de la palabra realizado fueron 23 y nos encontramos 9 denominaciones participantes 6 y municipios alcanzados 3 esto es mayabeque total de municipios 11 alcanzados no alcanzados 11 municipios alcanzados de la palabra cero todo esto ocurrió no es que sea ahora actualmente así recordemos que el hermano que está encargado de mayabeque tuvo el problema que la dificultad de todo esto pero porque no están los datos ahí porque él no le hizo movimiento a la palabra él no pudo hacerlo en su región en su provincia pero lo hizo en todo el país porque donde él estaba ingresado había personas de todo el país y venían personas no solo de mayabeque sino de las tunas de guantánamo de baracoa de cualquier provincia iban personas a atenderse ahí esos hospitales y todo el tiempo durante este periodo fue trabajar con personas enfermas y por eso decidimos no poner el dato como mayabeque pero si el hermano que tuvo ahí hizo su trabajo bien continuamos movimiento a la palabra esto fue lo que hizo en el hospital 322 y nos ha encontrado 36 denominaciones participantes 12 y municipios alcanzados 2 continuamos y vamos a ver a Matanza un trabajo muy bello de los hermanos de Matanza total de municipios 13 ha alcanzado 6 no ha alcanzado 7 municipios ha alcanzado por el porcento 46.2 movimiento a la palabra 1500 esto también va a cambiar cuando se ajuste la información de Matanzas 2 municipios ha alcanzado Matanzas Unión de Reyes pero Betancur Cierna de Zapata Calinete y Agüey Grande esto es esto es Matanzas Sur en Matanza Norte ya se ha hecho lo que no aparece que no como no ha alcanzado ya se alcanzó podemos continuar por favor municipios no ha alcanzado Limonano Jovellano Perico Los Arabos Colón Martí y Cárdenas ya de hecho usted escuchó el informe de Colón el informe de Cárdenas el informe de esos municipios o sea movimiento de la palabra 66 denominaciones participantes 3 municipios alcanzados 3 bien continuamos seguimos esto es Matanza Sur movimiento de la palabra 1.500 dignos encontrados 0 denominaciones participantes 5 municipios alcanzados 0 esto es la región central vamos a esta región tiene 5 provincias Camagüey, Sego Ávila Santa Espíritu, Villa Clara y Senfuelo y el coordinador regionales Rigoberto González Valdivia totales de municipios 52 alcanzados 40 no alcanzados 12 por ciento de municipios alcanzados 76 por ciento coma nueve por ciento y movimiento de la palabra ocho mil ochocientos nueve vamos a hacer fuegos total de municipios ocho alcanzados ocho no alcanzados cero y por ciento de municipios alcanzados el cien por ciento movimiento de la palabra trescientos sesenta y cuatro puede dar un aplauso hacen fuego movimiento de la palabra realizados ciento sesenta y seis y nos encontramos nueve denominaciones participantes seis y municipios alcanzados aquí está bien antes de pasar a aquí quiero aclarar algo mire hermano a veces nosotros queremos tener un resultado inmenso en una región pero hay regiones que entras y evangelizaste toda esa región pero no salió un digno no salió pero es un es una región que fue evangelizada se llegó se tocó se dio testimonio del evangelio y en otras regiones encuentras un digno o dos dignos y aparentemente es insignificante una persona en un municipio en una provincia yo lo voy a decir por lo que por la gracia de dios en mi cuando dios me encontro fui en este caso fui yo solo y los hermanos ocho hermanos que estaban conmigo para un país y el pastor yo me dijo algo grande tú puedes salvar a tu país tú puedes salvar a todas tus regiones tú puedes salvar a todas las denominaciones y estaba hablando a una persona y leyendo la escritura entonces viendo todo aquello y señor que quiere decir con todo esto y solo solo algo que me chocó mucho y lógico gracias a dios que como no entendí no voy a pensar mal del pastor pero esto me chocó mucho él me escribía así me decía solo le pido a dios que abra tus ojos y yo decía acaso como tengo los ojos chiquiticos y quiere que los abra no puedo abrirlo por más que yo quiera abrirlo es imposible porque él me estaba abriendo de que mis ojos fueran abiertos a lo que dios quería hacer y tal vez por la comunicación no lo entendía pero me lo repitió me lo repitió hasta que pude entenderlo y pude ver a Cuba como el campo pude ver y se lo dije a los hermanos ya esta no es mi iglesia local ya yo no quiero pastorearlo más ya estoy deseando que aparezca alguien para que pueda pastorear la iglesia local y yo iba pastorear a Cuba constantemente en cada reunión se lo decía no quiero no me siento preso aquí cayendo atrás me duele la cabeza me duele el riñón no fuiste a verme ayer no te vi pastor tuve problemas con el matrimonio y envuelto en todo aquello en un país desesperado porque llega el evangelio y seis o ocho personas esclavizándome y yo le decía no quiero no quiero continuar así y lo reunía a ellos no es esto es lo que Dios nos llamó y yo le dije yo lo siento mucho pero me voy y dejé a alguien a un pastor y me fui un mes todavía la iglesia no estaba preparada cuando llegué hasta el pastor se había ido si los hermanos saben lo que estoy diciendo hasta no cae a nadie y pasó y pasó quince o veinte días nadie todo el mundo se fue y sólo me tocaba orar dije no lo voy a buscar no voy a decirle porque no viniste al culto ay que pasó cuando yo no estuve era que tenía que ser fiel y no fuiste fiel que te pasó y no lo voy a hacer si ellos son tuyos y van a regresar yo voy a seguir salvando a los perdidos me voy a ir de nuevo y así sucedió y la iglesia entendió Dios que hizo escuche que hizo Dios toda aquella espina y todas aquellas piedras Dios las saco y empezó a traer tierra buena de todos los lugares yo no lo busqué ni siquiera lo conocía solamente lo encontraban así el movimiento de la palabra saltaban eran encontrados y empezaron y de ese grupo entonces salieron nuevos dignos y se está haciendo todo algo maravilloso y este es Vía Clara ocurrió así estaba Dizama nuestro hermano que era seminarista y es de Haití se fue para su país estaba solo Santa Clara logramos al Señor enviamos a nuestro hermano Junior para Santa Clara municipios alcanzados Agua Incrucijada Camajuaní Placetas Ranchuelo y Santa Clara los municipios no alcanzados Corralillo Quemado de Guine Santo Domingo Sin Fuentes Manicaragua Caibarien y Remedios Movimiento de la palabra realizado 45 Dinos encontrados 14 dominaciones participantes 9 municipios alcanzados 3 total de municipios 8 de Santo Espíritu alcanzados 8 no alcanzado 0 municipios alcanzados 100% 100% Santo Espíritu Movimiento de la palabra 4.814 14 se merece un aplauso también Santo Espíritu bien nuestro hermano Asenio ya ustedes escucharon el testimonio y decidimos entonces vimos como estaba todo decidimos eh apoyar empujar desde atrás esto que hicimos en este caso en este caso las Tunas y Camagüey nos pusimos de acuerdo y dijimos bueno Rigo y también vayamos apoyó económicamente eh cuando se iba a hacer la organización la iglesia de Calixto eh también muchas iglesias apoyaron no pudieron ir pero nos ayudaron económicamente y dijo vamos para Santo Espíritu un buen grupo nos fuimos para Santo Espíritu y la orientación fue la siguiente vamos a orar oramos nos repartimos de dos en dos y la orden fue usted sale para un municipio cuando va a regresar no lo sé hasta que no aparezca un digno usted no vuelve aquí no conoces a nadie allí duermes en la terminal duermes en cualquier lugar pero hasta que no encuentres un digno porque la buena tierra está ahí está ahí todo tiene que salir al hermano Héctor estuvo ahí con nosotros fue muy muy importante que logra estar nosotros un evangelismo muy fuerte la obra evangelística que el hermano Héctor pudo realizar junto con nosotros allá y vamos a salvar Santo Espíritu Dios quiere salvar Santo Espíritu y cada uno de los muchachos sin conocer a nadie y sin nada salieron a evangelizar jóvenes que en ese momento estaban iniciando una carrera pastoral y ministerial y nos fuimos para Santo Espíritu el resultado fue que en esa etapa se salvaron los municipios de Santo Espíritu y le dejamos todo el trabajo ya hecho o preparado al entonces al hermano al señor le tocó a él con el equipo pequeño y la ayuda de nuestro hermano eh el el blanchito que es Oníbal Oníbal un fueguito Oníbal y él una vez me llamó y me dijo mira mi pastor no va a ningún lugar pero yo voy a ir porque el señor tenía serios problemas algunos problemas no importa esas armas no se van a perder y ok dale sal y él empezó a hacerlo el pastor al señor resolvió las situaciones que tenía no tenía casa o sea no tiene casa está aquí lado de casa en casa pero lo habían sacado de la casa estaba una parte aquí otra parte allá y él tenía que resolver eso para darle seguridad a su familia para entonces luego hacer lo otro y a pesar de todas las circunstancias todas las almas ganadas en santo espíritu ahí están presentes los dignos fueron encontrados y se está salvando esta región este santo espíritu momento la palabra realizado durante estos tres días fueron cincuenta dignos encontrados quince denominaciones participantes cuatro y municipios alcanzados ninguno ciego de Ávila total de municipios diez ya hablamos ahorita de ciego no vamos a ciego ávila ahora eh alcanzados siete no alcanzados tres por ciento alcanzados setenta movimiento de la palabra doscientos veinte en los municipios alcanzados son los siguientes chamba ciego de Ávila majagua baraguá primero de enero ciro redondo y morón movimiento de la palabra realizado durante este tiempo y este año dos mil seis hasta dos mil siete doscientos uno cinco y nos encontró noventa y cinco denominaciones participantes nueve y municipios alcanzados ahí usted lo ve municipios no alcanzados Bolivia Florencia y Venezuela en ciego de ávila el hermano consuegra ese nosotros siempre decimos que es la única persona autorizada delante del señor a tener dos suegras el único el único el único hombre que tiene dos suegras y no peca es uno es su apellido es consuegra y la otra suegra es la mamá de su esposa siempre le decimos así y es conocido de esa manera bien pero Dios le entregó a un digno que es un corre camino se llama Leonardo no sé si está por ahí es flaquito y ponte de pie hermano es un corre camino ese hombre no es un gorda por caminar y es corriendo región por otra región y me decía consuegra es que Leonardo no me deja y perdón salía de un tiempo en Camagüey y de ahí automáticamente para donde ahora voy para ciego que el hermano me está llamando que se encontró el hermano iba haciendo los encuentros él propició casi todos los encuentros en casi todos los municipios él movió toda su influencia todas sus relaciones y hizo posible que él abriera camino así igual que el apóstol Reino que también está ubicado por esta zona por ahí pero hoy no te sientes hermano hoy el hermano está también cumpliendo años así que le damos gracias a Dios que el hermano también está cumpliendo años así que alguien en nombre de todos ahí rápido me dé un abrazo y me diga felicidades hay cualquier varón ahí, 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 ahí aleluya felicidades mi hermano Leonardo gloria al Señor bien vamos a Camagüey total de municipios 13 alcanzados 11 no alcanzados 2 por ciento municipios alcanzados 84.6 movimiento de la palabra 3.262 y vemos cuáles son los municipios que están alcanzados los municipios no alcanzados son Minas y Najasa movimiento de la palabra durante este periodo 81 digno encontrado 33 denominaciones participantes 9 bien vamos a la región oriental donde es Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y las Tunas el coordinador regional es Manuel Hernández Hernández Nápoles y total de municipios 54 alcanzados 47 no alcanzados 7 y por ciento municipios alcanzados 87.0 movimiento de la palabra 86.753 bien vamos a la región de las Tunas total de municipios 28 alcanzados 6 no alcanzados 2 y un por ciento de municipios alcanzados 75 movimiento de la palabra 228 municipios alcanzados Las Tunas, Colombia Calixto, Puerto Padre pero falta Jesús Menéndez que el hermano eh Jesús Menéndez no está alcanzado está alcanzado Menéndez y Amancio también está alcanzado hijo vamos así que eso ya es información vieja Manatí y Joao eh ya fueron alcanzados ahora durante el evento así que las Tunas también se merece un evento porque pasó al 100% de municipios alcanzados se merece un aplauso movimiento de la palabra realizado en las Tunas 80 durante este tiempo dignos encontrados 19 denominación de participantes 6 municipios municipios alcanzados 1 bien entonces vamos a Granma esto es una bendición Granma total de municipios 13 alcanzados 13 no alcanzados 0 y municipios alcanzados 100% movimiento de la palabra 7255 7255 gracias continuamos municipios alcanzados manzanillo campesuela medialuna voy arriba y vayamos municipios evangelizados en gran mario cauto yara bernabé mazó pilón niquero guisa iguaní cauto cristo movimiento de la palabra realizado 1440 estatinos encontrados 24 denominaciones participantes 4 y holguín estaba floja esta provincia pero el señor ha sido bueno y total de municipios 14 alcanzados 10 no alcanzados 4 para un por ciento del municipio alcanzados 71,4 movimiento de la palabra 2.990 municipios alcanzados buenaventura 2.990 ahí viene nuestro hermano y pastor emmanuel jibara rafael freire cueto mayarí moa sagua de tánamo urbano noris holguín y cacocún municipios no alcanzados vanes báguanos antillas y fran país municipios movimiento de la palabra en holguín 120 dignos 6 denominaciones 6 municipios han alcanzado durante este tiempo ninguno santiago de cuba el lugar que más tiembla total de municipios 9 alcanzados 8 no han alcanzado 1 por ciento del municipio alcanzado 88,9 movimiento de la palabra 228 municipios han alcanzado contra maestros palmas oriano tercer frente grama guama santiago de cuba zongo la maya segundo frente san luis municipios no alcanzado mella y movimiento de la palabra 228 dignos encontrados siete denominaciones participantes seis municipios han alcanzado 1 vamos a la última provincia que guantánamo total de municipios 10 alcanzados no alcanzados por ciento aleluya movimiento de la palabra 711 11 un aplauso para guantánamo municipios alcanzados manuelta maya baracoa maici mía san antonio del sur caminanera niceto pérez municipios evangelizados el salvador el salvador el salvador también en cuba ya el salvador está alcanzado movimiento de la palabra realizado 81 dignos en contra 42 denominaciones participantes 8 municipios alcanzados 10 coordinador nacional su servidor y está cuba siendo salvada por el evangelio de que jesús es el cristo gloria al nombre del señor y con este tiempo podemos ponernos de pie y darle gracias al señor por todos los testimonios que han se han hecho hoy y dale prepárate los ancianos que proveen que proveen la pena si los quiere